La tiene Prado Y Romy después me cuenta, sale delgado Ahora si le metió bien los puños A ver si tiene una contra Damián Damián es sismo, lo percibe por ti Ya va Damián en cara, Damián verticaliza Damián como le gusta a Zampadoli Dejo a uno en el camino, pasó el trato después La tiene Damián por el otro lado, libre, llega Prado Damián está lo bastante bien, al maro Gabriel García A ver si le aprovecha Sporting Cristal El que le va a pegar el lobatón, mete 5, Cristal al área Le va a pegar el loba Hace ese gesto para ver si sale a la defensa de Municipal Lo va a buscar Villalta, Villalta está, está de donde juega Está, gol ¡Gol! Sporting Cristal Sacó Petróleo Cristal Del balón detenido No estaba Córsico, Villalta no sube por gusto Y debajo del arco apareció el flaco El flaco es Carlos Oreguela pita para decirnos que en 32 estamos Sporting Cristal 2, 1 y 0 comenta con la repetición Percy Rojas en CMD Lo acaba de manifestar este Daniel no estaba Córsico Que ganaba todas las pelotas aéreas Y ahora en la primera falta prácticamente que se comete Lo batón al segundo palo Gana Villalta, baja el balón y Oreguela a la expectativa Vuelve a cabecear y anota el segundo gol de Cristal Yo creo que ha perdido mucho Municipal por la salida de Córsico Principalmente en el juego aéreo Montalba se quedó dormido, le ganó muy bien la posición Villalta Y como manda a los libros, Joaquín Cabezazo contra el piso Se va a Cristal por el lado La tira al área Anchante habilitado, Anchante habilitado Penal, penal, penal Penal, penal Tontísimo por el tema Por el tema de la camiseta Sampaoli le dice Sampaoli y el asistente Le pegó el arco a la pierna de Rainer Salván Chante Cominjes Tontísimo por el tema